Déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no es sol y arcoiris, es un lugar muy desagradable y malo, y no importa qué tan rudo seas, te va a golpear, y te va a dejar de rodillas por siempre si se lo permites. Ni tú, ni yo, ni nadie te va a golpear tan fuerte como la vida. Pero no se trata sobre qué tan duro puedes golpear de regreso, sino qué tan fuerte puedes ser golpeado y aún así seguir adelante. Qué tanto puedes resistir y seguir adelante, así es como se gana. El dolor es temporal, puede durar un minuto, una hora o un día, incluso hasta un año, pero tarde o temprano pasará y algo más tomará su lugar. Si te rindes sin embargo, durará para siempre. El margen de error es tan pequeño que un paso demasiado tarde o demasiado temprano y no lo lograrás. Medio segundo tarde o muy temprano y no lo lograrás. Los centímetros que necesitamos están en todos lados a nuestro alrededor. Están en cada descanso del juego, en cada minuto, en cada segundo. Si tienes un sueño, debes protegerlo. Si los demás no pueden lograrlo, te dirán que tú no puedes lograrlo. Si quieres algo, ve y consíguelo, punto. No le temas al fracaso. No siempre puedes ganar, pero no tengas miedo de tomar decisiones. Tienes que creer que algo distinto puede pasar. Tanto el que te dice que puede, como el que te dice que no puede, suelen tener razón. La mayoría de ustedes dicen querer ser exitosos, pero no lo desean tanto. Solo lo desean a medias. No lo desean más que salir de fiesta. No lo desean tanto como desean ser populares. La mayoría de ustedes no desean tener éxito más de lo que desean dormir. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es ser más poderosos de lo que imaginamos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos aterra. Piensen bien, muy bien, y pregúntense quiénes quieren ser. Descubran ustedes mismos qué los hace felices. No importa qué tan loco suene para otras personas. Tomen una decisión. Solo decidan. ¿Qué van a ser? ¿Quiénes van a ser y cómo lo van a hacer? Solo decidan. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser el mejor? No veo por qué no. ¿Por qué no podría serlo? Levántate y nunca te rindas. Nos podemos sentar aquí y esperar a que nos golpeen una y otra vez, o podemos pelear de regreso. Hacia la luz, podremos salir del infierno, un centímetro a la vez. Ser capaz de sacrificar en cualquier momento lo que eres por aquello en lo que te convertirás. La mayoría de ustedes no quieren tener éxito porque cuando estudian y se cansan, renuncian. Es que soy malo en matemáticas, dirás. Y tienes razón, porque nunca estudiaste. No soy bueno escribiendo, claro, porque nunca escribiste antes. El talento puede ser natural, pero la habilidad solo puede construirse con horas y horas y horas de trabajo. Si no estás mejorando la vida de otra persona, estás perdiendo tu tiempo. No llores para rendirte. Llora para seguir adelante. No llores para renunciar. Ya estás sufriendo, ya estás sintiendo dolor. ¿Qué más da? Ve tras tus objetivos, por lo que quieres lograr. Si sabes lo que vales, entonces ve y obtén lo que mereces. Pero tienes que estar listo para recibir los golpes. Y no señalar diciendo que no eres lo que quieres por culpa de otros. De nadie. Los cobardes hacen eso y tú no eres un cobarde. Eres mucho mejor que eso. Cada día es un día nuevo. Cada momento es un momento nuevo. Así que ahora ve y demuestra que eres diferente. Ahora, demuéstrales lo grandioso que eres. Está escrito que el reino de los cielos está dentro del hombre. No de un hombre, ni de un grupo de hombres, sino en todos los hombres, en todas las personas. Y tú, tú, la gente, tienes el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Tú tienes el poder de hacer de esta vida algo libre y hermoso. De hacer de esta vida una aventura maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque los límites, como los miedos, son solo una ilusión.